Luego de casi dos años de preparación física individual desde sus casas, cumpliendo con las orientaciones de sus preparadores, atletas de gimnasia rítmica de Sin Fuego retornan a los entrenamientos con vista de participar en los Juegos Escolares. Acerca de regreso al tapiz del Centro de Alto Rendimiento sureño y sus expectativas, las atletas y su entrenadora comentan. Cuando yo fui a los Juegos Escolares categoría 9-10, obtuve medalla de bronce en aro y oro en grupo. Y conjunto de la pandemia no pude perder dos años de ejercicio y no pude competir. Y espero que este año en las competencias pueda lograr una mejor puntuación y primer lugar. En la casa, la COVID me impidió participar en las Copas de Aros de Oro. Y ahora me estoy aquí preparando con mis amigas y mis profesoras para competir en los Juegos Escolares. ¿Y qué expectativa tiene? ¿Qué expectativa tiene? Yo creo que lo voy a lograr, voy a alcanzar algunas medallas y mis amigas también. A pesar de que esas niñas estaban haciendo sus tareas en la casa, no fue suficiente para tener hoy y hoy una preparación óptima. Estamos enfocándonos en prepararnos fuerte para llegar a los Juegos Escolares, rescatando aquel primer lugar donde terminamos la provincia de Cienfuegos y hacer un buen papel. Consolidar y mejorar los resultados de versiones precedentes de los Juegos Escolares es propósito de atletas y entrenadores de gimnasia rítmica de la Perla del Sur, quienes desde las categorías inferiores trabajan en la formación de gimnastas que contribuyan a mantener la tradición de victorias que caracteriza a ese deporte sureño. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.